¿Va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Usted? Eso lo dirá la gente, no lo puedo decir yo. Veremos con el correr de los años. Falta. A mí siempre me motiva, es una provincia que amo, un lugar que me crié también de chico, mucho tiempo, así que la quiero, la amo, pero falta mucho tiempo. Yo todavía no hablo de candidaturas. ¿Pero iría a una interna con Macri? Por supuesto, pero ¿por qué no competir? Pero ¿por qué no competir, Nuria? ¿Por qué no? Si las primarias están para eso, para que la oposición consolide, amplíe su espacio y compita con los que quieran estar. Se hablaba de Manes también, que bueno que esté Manes, es un hombre importantísimo, alguien que se suma. Con todos aquellos que se quieran sumar, bienvenidos. Es positivo, es importante para la oposición, ampliar la base de tentación, sumar gente y seguir sosteniendo nuestros valores y nuestros ideales.